Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi senero El lucerito mañanero ilumina mi senero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tam Apurarte, mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tam Apurarte, mi burrito, vamos a ver a Jesús Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito batatando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito batatando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tan Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tan Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tuki, 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 tan Tuki, 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 tan Tuki, 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 tan Tuki, 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 tan Gracias.